Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es Un Mundo de Papel. Miraros. Hola de nuevo a todos, ¿qué tal? Bueno, Raíl, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, aquí andamos. ¿Vosotros bien? Sí, pues ya está. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de un juego un poco peculiar. Sí. Vamos a tratar un tipo de juegos un poco novedoso, que es un juego que jamás se ha traducido al español. Vamos a ver qué tal tira en el canal estos juegos, pues son los menos conocidos y que no han tenido traducción en español y antiguos y clásicos. A ver qué tal tira. Sí. Está en Malidia. Vamos a probar. Bueno, pues se trata, como ha habido en el título, se trata de Chill. Chill es un juego editado en Estados Unidos en 1990 de la mano de Mindfire Games. Sí, que fue lo mismo, es que también hicieron la segunda edición del juego de rol de Spider-Verse de Cinco X. Ajá. Sí que se ha traducido en otros lugares de Europa. Sí, más cultura y más cosas, claro. Pero en España no sabemos el por qué, aunque sí que ha habido varios intentos de traducción, pero nunca se ha llegado a buen puerto. El juego tuvo éxito, ¿eh? En Estados Unidos tuvo éxito. En España se jugaban jornadas, en las revistas de rol, se publicaban partidas del chip, con lo cual es un juego que ahí estuvo, en la pomada, pero que no se llegó a traducir. Después es un juego, una edición muy cuidada, por lo menos la estadounidense. Que habéis visto la portada, el diseño de la portada, me parece fantástico, sencillo, minimalista, pero potentísimo. Y por dentro igual tiene una coherencia interna en cuanto a ilustraciones, en cuanto a dibujo, a diseño del juego, un ámbito. Sí, está siempre muy limpio, pero utilizando solamente dos tintas, ¿no? Y a veces incluso hay páginas con banchas de distintas. Sí, no, está bien, es así un rollo muy poco. A mí me gusta mucho. Sí, está bien. Y nada, este juego, como vean, vamos a comentar un poquito por encima y después ya analizamos todo más rápidamente. Es un juego de terror, yo diría que es un juego de terror clásico. Clásico y bastante genérico. No se afecta a un tipo concreto de terror como el atramado de futuro con los mitos, o como el alien, con los aliens. Sino que hay monstruos de todo tipo, pero a qué condición hay un montón de monstruos y un montón de cosas raras. Y se te dan investigar, ¿de dónde viene todo esto? Sí, es un poco, por hacer un pequeño avance, es unos investigadores que están detrás de criaturas y fenómenos un poco extraños. Todavía tiene que la ciencia no explica. Luego lo comentamos mejor. Sí, bueno, vamos a analizar un poquito cómo funciona el juego como tal, ¿no? El sistema, el motor del juego, el sistema y demás. Como buen juego de los años 90, se popularizó mucho el sistema porcentual. Entonces, pero bueno... No es exactamente el BRP, el sistema de Chaosium, es otro sistema, pero bueno, que emplea para medir el éxito o el fracaso, los porcentajes en una llegada porcentual. Pero es un juego peculiar, ¿no? Peculiar porque importa, puedes tener más de 100 en una habilidad y no pasa nada porque importa más el grado de éxito. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Tú puedes tener 160 en tu habilidad de lo que sea, pero dependiendo del resultado que hayas sacado los dados, se miran unas tablas y depende de esas tablas el resultado va a ser óptimo, muy óptimo o pésimo o muy malo. Un 100 siempre fallo, eso sí, mala suerte, para no soltar las pifias, para no soltar las pifias, pero el grado de éxito va a importar y puedes tener más de 100 en una habilidad. Detrás del juego, en las últimas páginas, te vienen las tablas, no son las tablas pesadas del Señor de los Anillos, Además se puede calcular, se puede calcular, pero la tabla es mucho más sencilla. Ahí si coges el logaritmo nepediano en base a... No, es más sencillo, pero ok. Bueno, después también el sistema de... vamos a hablar un poquito del sistema de personajes. El sistema de personajes se realiza por puntos. Eso es, se llaman Zips, que suena raro, pero no lo saben, se llaman Inside Points, y van repartiendo puntos en características, habilidades, y méritos y defectos, porque este juego implementaba, en un sistema perfectual, méritos y defectos, que es algo, pues oye, lo que tenía el juego, sí, luego vino el mundo de tinieblas y demás, pero es que era relativamente novedoso en ese momento. Sí, después también en el tema de personajes, el juego incide mucho en las nacionalidades. No es que sea importante, pero sí que les da... hay un cierto... Hay un afán de que sea un juego multicultural. De hecho, el protagonista, el personaje que se emplea, de ejemplo, para hacerte la ficha, es un pueblo mexicano, que viene de Nueva York, pero es hispano. En los personajes pregenerados hay una futbolista romana, una irlandesa, un africano, un chino... Porque Estados Unidos, Nueva York, es multicultural. Oye, que esto se metió en todo el mundo, y que hay gente en todo el mundo, y estaba bastante bien llevado, y me molaba mucho en ese momento la multiculturalidad, y que te igual lo que seas en el mundo moderno. Efectivamente. Aquí con esto tampoco que el autor nos resalta que por ser de una nacionalidad tienes unas características especiales que en otras no hay. Entonces, todas se interpretan que son iguales, pero sin le dar una cierta relevancia a la nacionalidad. Yo soy profesor de folclore, pero yo nacido en Italia, en Italia es fenomenal. Y ya está. Y el punto. Después, también una cosa que llama mucho la atención en este juego son los combates. Son muy radicales, son muy... Era muy gruto. Muy gruto. Era muy heavy ahora, sí. Los combates eran muy brutos, las armas se hacían mucha pupa, y uno se puede morir con bastante facilidad. Esto a mí me recuerda mucho a las campañas de Cthulhu, ¿no? Que empiezas con un personaje y terminas la campaña a más con siete, sí, sí. Es lo que tiene. Un tiro de una escopeta pues te mata. Es lo que tiene. Sí, sí. Después hay cosas también muy molonas, ¿no? Que son, por ejemplo, las reglas... Son reglas para personajes no jugadores menores. Sí, para ver la reacción. En el sentido de ver qué día tiene. Por supuesto, para los penejotas importantes para la trama, pues... No, es bien del grupo. Claro, pero para la chorradita, como rápido, coge un taxi al aeropuerto, a ver qué día tiene el taxista. Claro, le va a dar una vuelta por todo Manhattan... Vuelta de bosqueo, por lo que sea, o va a ir a algún rollo, o va a ser un pesado, depende. Que es una tontería pequeñita para, bueno, rolear un poquito esa escena. Exactamente, para darle ahí un poquito de... Que tenga más colorcillo. Que dice el taxista, dice, pues, la bibliotecaria que te va a prestar o no el grimorio, o el policía que pasa por ahí, a ver si te cree, si no te cree, a ver qué día tiene, los penejotas. Y eso me hace gracia, es curioso. Sí, no, no, la verdad es que tiene ahí su punch. Después también hay una cosa que... Como en otros juegos de terror, pero en su margen, en su libro, que son tirar de miedo y de terror. Claro es, y no solamente porque te ves un monstruo, sino también para situaciones que dan miedo. Estás investigando en un desguace de coche y se atacan cuatro perros salvajes, pues oye, eso dan miedo. Claro. Aquí no hay vampiro, ni nada, no lo que más. Esto viene a ser un poco como la cordura, pero... No es tanto una característica como cordura, sino una tirada de miedo contra una... En situaciones determinadas, ¿verdad? Y que te da, tal vez, una reacción de miedo, ¿no? Ajá. Bueno, como hemos comentado... Un juego de terror, pues hay miedo, sí. Efectivamente. Estamos hablando de juegos de terror, esto es un juego de terror en el que utiliza mucho terror clásico. Estamos hablando de, a lo mejor nos podemos encontrar hombres lobos, ¿no? De varios tipos, que hay varios tipos de hombres lobos. Sí, sí. Vampiros de varios tipos. Espectros, infinidad de tipos de espectros. Mitología, está el Banshee, la mitología irlandesa. Hay mitología americana, hay hombres jaguari y demás. Y este pupurri uno dirá, pues, tanta cosa junta, a ver cómo se maneja. Y bien, ya te acabo hasta la segunda parte. Vamos a hablar un poquito de la ambientación, ¿vale? La ambientación es un poco... Vamos, si te parece, vamos a ir un poco con los antecedentes, ¿no? Todo esto empieza en 1844, cuando un irlandés, el profesor, bueno, un señor Charles O'Boylan, empieza a pensar que las cosas ganas que ocurren, que no explica la ciencia, se rigen por otras leyes. Entonces, piensa que si esas leyes no son de este mundo, son leyes diferentes, postula que tal vez existe otra dimensión con leyes distintas. Y ahí, de lo que de ahí viene, pues, toda la percepción transensorial, la magia, las criaturas del folclore, lo que no se puede explicar, lo desconocido, viene de esa dimensión. Y se pone a investigar, pues, soy ella, a investigar todo tipo de acontecimientos extraños que pasan en el mundo. Todo esto evoluciona, se crean comisiones, se... Se crea una sociedad secreta llamada SAVE, SAVE, se dice SAVAR en inglés, que en latín significa Societas Argenti Vida Eterna Tata, la sociedad eterna en el camino de plata. Gracias por traducirnos. Iba a tirar yo el latín, haber dado el latín, haber dicho que me salía. Lo acabamos de multiculturalismo, precisamente el primer acto documentado lo hace en español, en 1789, el profesor Alfredo Fernández Ruiz en Almería. De Almería, que ahí coge al Jesucristo de... al Jesús de Iztalo, ¿no? De Almería. De hecho, Iztalo es uno de los cinco, no es de seis. En el caso de que este hombre está en su casa en la playa y ve que va a llegar un barco, al aeropuerto, y unos remanagaznates y pan a... Esperaba hasta que baje. Y él empieza a ponerse en nervios y dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo avisar a esta pobre gente? Y oye en su cabeza una luz que dice, ya me has avisado, amigo, muchas gracias. Pues, por ejemplo, el telescopio, el barco se va, no aparca, se va, 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 va. Y no se duda. Esto es documental que ha habido un tipo de comunicación. Esta es la primera documentación escrita que hay sobre cosas extrañas. Ay, qué bueno. A partir de ahí, este señor crea en Dublín una sede de SAFE y va recopilando e investigando. Y SAFE evoluciona con sedes en todo el mundo. Sedes que además, bueno, tal y como está en el mundo actual, se comunican por carta. Claro, porque es que en aquella época hay mucho teléfono pinchado. Los teléfonos se pinchan, las conversaciones se oyen. Estamos hablando del 1990, final de los 80, principio del 90, que no existía, bueno, a lo mejor sí existía internet, pero no estaba en todos los locales. Efectivamente. El caso es que en el año 89, según la cronología del juego, 1989, los cuarteles centrales de SAFE, los archivos centrales, se incendian ellos solos. Misteriosamente. Misteriosamente. Con lo cual se descubre un poco SAFE y se quedan separadas de sedes por el mundo, que hay en todo el mundo sedes, pero un poquito más desconectadas. Y aquí empieza un poquitín lo que es la trama de la actualidad. Efectivamente. Aquí hay, como hemos dicho, hay muchas criaturas. Después también los personajes son personajes pertenecientes a SAFE, cada uno en su delegación. ¿Y cómo es esto? Tú puedes ser cualquier personaje, puede ser un mendigo, un actor, un fontanero, lo que quieras. Has tenido un contacto pequeño con lo oculto, SAFE ha conectado contigo, ha conectado contigo, y de vez en cuando, para investigar cosas en tu zona, pues SAFE contacta. ¿Esto para qué sirve? Porque malo montón, porque así cualquiera se hace lo que quiera y va a dejar la partida. Eso es, porque todos tienen un hilo en común que es SAFE. Por ejemplo, en Nueva York, que aparecen desjuartizados y medio devorados, vagabundos y prostitutas. Pues SAFE contacta a un taxista que conoce la zona, un antiguo profesor de folclore de la Universidad de Colombia, que está loco perdido y que ahora vive en la conchambre, una reportera de televisión que busca las noticias, y cualquier otra cosa, todo va a encajar perfectamente. Sí, 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 todo se va a aislar muy bien, muy bien, muy bien. Es un multiculturalismo, cada uno de sus padres, cada uno de sus padres, cada uno de sus padres, siquiera. Después tenemos dentro de este juego los monstruos y sus poderes, ¿no? Hay un montón de poderes de los monstruos, además que hay un poder de monstruo, que luego que si quieres puedes crearte un monstruo, claro. Y el poder de monstruo viene con una pequeña inscripción, que alguien de SAFE ha visto cómo actúa ese poder y lo ha dejado documentado, y es muy ambientado, muy evocativo. Eso cualquier, ahora esto os pregunto, cualquier personaje de, cualquier PJ de SAFE sabe los puntos débiles de las criaturas, que tiene que documentar. No, 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 hay que documentarse. A lo mejor que estaba en los archivos centrales estaba todo, pero se han quemado. Ya, 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 a saber. Hay muchos tipos de vampiros, hay muchos tipos de hombre lobo. A lo mejor te vas con la bala de plata y a ese tipo de hombre lobo, la bala de plata es la rafa cifla. Entonces, a investigar. El Lugga 1 no tiene nada que ver con otro tipo de hombre lobo. Y el vampiro carpaciano con el Macedonio no tiene nada que ver. Es parte de la gracia, investigar. Al juego algunos sí conocen parte del folclore de estos monstruos y otros no, tienen que investigar dependiendo de dónde sea la ventana. Vas a tener que buscar la debilidad del monstruo, porque si no, el monstruo te echa a faena. Efectivamente. Las criaturas merecen un capítulo aparte. Sí, hay un montón de criaturas y solamente leyéndote la descripción de cada criatura ya tienes una idea por la partida. ¿Cómo es bueno este monstruo? Ya te hemos ocurrido idea por la partida. Tienes un montón de criaturas. Hay muchas y muy distintas. Y están todas las criaturas interrelacionadas entre ellas. Eso es lo que no está claro. No se sabe si el hombre lobo está ahí o tiene algo que ver. O vienen todos de una dimensión, que es lo que se posculaba. Que vienen todos de lo oculto. Y a lo mejor estas criaturas todas juntas son las que tienen un plan y han quemado los archivos de Seif. No se sabe. Parece ser que hay una especie de guerra fría entre Seif y lo oculto. Pero no se está muy claro si... O sea que en una partida, en una campaña nos podemos encontrar vampiros, hombre el lobo. Todo ahí un poquito mezclado, ¿no? Se puede jugar sin Seif. Yo el par de partidas que dirigí lo hice sin meter todavía Seif. Así que puedes jugar una partida de terror con el monstruo, sus debilidades, gente de todo tipo que tiene que mucho encontrar vampiros en el barrio de Brooklyn y ya está. Pero Seif le da gracia. Más que nada porque une a personajes. Porque tienes una actividad común. Y es porque bueno... Le da un empaque ahí a la historia. ¿Quién sabe si a lo mejor vivía? ¿Quién sabe? Igual Seif está dirigida por Delácula. Claro. Por ejemplo, no se sabe. Pero es un poco abierto precisamente para que luego tú vinulces a los monstruos y a Seif. Esto nos recuerda un poquito a Agentes de la Noche, ¿verdad? De la anterior que hace poco hemos hablado de ellos. De hecho, esto de la agencia que investiga luego se ha usado en otros juegos. El fracadarok español tenía a Merrick House. El desotterroristas también tiene otra organización que hoy investiga los monstruos. Así que bueno, fue bien. ¿Ha tenido a lo mejor más influencia en Chile de la que te ha dado? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pues yo creo que, espero que os haya gustado este, esta mención a un primer libro no en español. A ver si tienes mola, si tienes misiones y demás, te decamos, tenemos muchos juegos raros. Te debemos sacar. Ay, ay, ay. O tiramos más de novedades o hacemos igual de generais y estamos para servir. Pues nada, amiguetes, recordad que tenéis que tirar muchitos datos. Y ser un agencia. Adiós. Adiós.